En este video vamos a ver lo que son las funciones pares e impares. Las funciones matemáticas pueden clasificarse en relación a su paridad, como funciones pares, funciones impares o funciones sin paridad. Para que una función sea considerada como una función par, debe satisfacer la siguiente condición. Nos dice que a invertida de x, función de x es igual a la función de menos x. Ahora bien, ¿y esto qué quiere decir en español? Básicamente a invertida es un signo en matemáticas que se puede traducir como para todos los valores d. De ahí entonces la expresión que acabamos de ver, la podemos traducir en español o en palabras de la siguiente manera. Para todos los valores de x, la función de x es igual a la función de menos x. Esta expresión tiene unas características muy importantes y es que nos está diciendo que si yo tengo una función y empiezo a alimentar valores de x a la primera función, me va a dar un determinado valor de y, un determinado valor para f de x. El detalle es que me está diciendo que esta función va a ser igual a la función cuando yo estoy ingresando valores de menos x. Esto quiere decir que si yo empiezo a alimentar la otra función con valores idénticos pero con signo negativo, me va a dar la característica de que me va a dar los mismos valores de y. Es decir, van a ser iguales. No importando que yo esté alimentando con valores negativos. Esto tiene una característica también muy importante que cuando graficamos vamos a darnos cuenta de que todos los valores de y van a corresponder. Por cada valor de y va a corresponder un valor de x pero al mismo tiempo, ese mismo valor de y va a corresponder a un valor de menos x. Y al momento de graficarlo vamos a darnos cuenta de que se va a formar una especie de simetría. Es decir, se va a hacer como una ecuación que va a ser como espejo. Es decir, vamos a tener una función que va bajando y vamos a tener la misma función que va subiendo como la vemos en pantalla. De ahí entonces vamos a tener un efecto espejo. Es como si yo tuviera una función, pusiera un espejo y se está repitiendo la misma función del otro lado pero con valores de x negativos. De ahí entonces se considera que esta es una función par. Ahora bien, nos surge la pregunta de cómo podemos determinar si una función es par o impar. Para ello, en el caso específico de las funciones pares, bueno, si queremos saber si una función en específico es par, lo que hacemos es estudiar los valores de x de mi ecuación o de mi función por valores de menos x. Y una vez que hacemos esta sustitución, resolvemos la ecuación y observamos si cumple la expresión f de x es igual a f de menos x. Básicamente, si ambas funciones son iguales, nos está indicando que la función es par. Si por alguna extraña razón nos dice que la ecuación, bueno, ambas ecuaciones no son iguales, podríamos tener que la función 1 de 2 o es impar o simplemente no tiene paridad. f de x igual a 4x al cuadrado más 5 es una función par. Ya habíamos mencionado que para que se considere que una función es par, debe de cumplir la siguiente expresión, que es a invertido de x, f de x es igual a f de menos x. De ahí entonces, ya habíamos mencionado que para poder comprobar si esta condición se cumple, debemos sustituir los valores de x por menos x. De ahí entonces, en la función, lo que hacemos es sustituir todas las x por menos x y respetamos lo que son los signos. De ahí entonces, la expresión anterior que teníamos, f de x igual a 4x al cuadrado más 5, va a quedar de la siguiente manera. f de menos x va a ser igual a 4 por, abrimos un paréntesis si quieren, y sustituimos y colocamos menos x. Estaba elevado al cuadrado, respetamos el cuadrado y queda más 5. Una vez que tenemos esta expresión, simplemente realizamos todas las operaciones que son necesarias. Tenemos una menos x dentro de lo que sería un paréntesis y elevado al cuadrado. Recordemos que en este tipo de expresiones, primero se realizan las operaciones de potencias y después se realizan las multiplicaciones. De ahí entonces tenemos menos x al cuadrado, nos va a dar menos x por menos x, menos por menos nos va a dar más, por lo tanto queda como x positiva, x al cuadrado positiva y eso lo multiplicamos por 4. Al final nos va a quedar como 4x al cuadrado y tenemos el más 5. Simplemente lo colocamos nuevamente. Una vez que ya hemos sustituido los valores de menos x y resuelto la ecuación, nos percatamos o la comparamos con la función original que se nos pedía comparar. De ahí tenemos que la función original era f de x es igual a 4x al cuadrado más 5. Constituyendo por menos x ya nos damos cuenta de que nos da la misma expresión. Entonces tenemos que 4x al cuadrado más 5 es igual a f de x que también es igual a 4x al cuadrado más 5. De ahí entonces observamos que f de menos x es igual a f de x. Con lo cual comprobamos que la función f de x igual a 4x más 5 es una función par. En el siguiente ejemplo se nos pide determinar si la función f de x igual a 3x al cuadrado menos 2x es una función par. Recordemos que lo que tenemos que hacer es sustituir todos los valores de x por menos x en el caso específico que queramos comprobar si una función es par. Y en este caso sustituimos y nos queda f de menos x va a ser igual a 3 por menos x elevado al cuadrado menos 2 por menos x. Una vez sustituidos los valores de menos x resolvemos esta ecuación. Recordemos que primero se hacen lo que son potencias después se hacen multiplicaciones y al final de cuentas se hacen sumas y restas. De ahí entonces primero elevamos menos x al cuadrado. Entonces se multiplica menos x por menos x menos por menos nos va a dar más y nos queda x positiva al cuadrado. Esta x positiva al cuadrado la multiplicamos por 3 y al final de cuentas nos queda un término que va a ser igual a 3x al cuadrado. Seguimos con el siguiente. El siguiente término dice menos 2 por menos x. Racializamos la multiplicación. Multipliquemos lo que son los signos. Menos por menos nos va a dar más. 2 por x nos va a dar 2x. Y tenemos como resultado de este término más 2x. Al final de cuentas nos queda esta expresión como 3x al cuadrado más 2x. Esta expresión la comparamos con la original. La original nos dice que f de x es igual a 3x al cuadrado menos 2x. 3x al cuadrado menos 2x es distinto de lo que acabamos de obtener por medio de la sustitución. La cual hemos obtenido como resultado 3x al cuadrado más 2x. Si se fijan aquí lo que nos cambió fue el signo. En la original teníamos un signo negativo. Pero al momento de sustituir hemos obtenido en nuestra siguiente expresión un signo positivo en el más 2x. De ahí entonces concluimos que f de menos x es distinto de f de x. Y por lo tanto tenemos como resultado que la expresión original, la función f de x igual a 3x al cuadrado menos 2x, no es una función par. ¿Qué sucede en el caso de las funciones impares? Una función impar es aquella que satisface la relación f de menos x es igual a menos la función de x. Desde un punto de vista geométrico una función impar posee una simetría rotacional con respecto al origen de las coordenadas. Lo que quiere decir que su gráfica no se altera luego de una rotación de 180 grados. Digamos entonces que si yo tengo la gráfica y veo una función de ese tipo, lo que puedo hacer es girarla, tomar una de las esquinas y girarla. Y si la giro a 180 grados se va a ver exactamente igual. De ahí podemos comprobar que es una función impar. En este caso preciso para comprobar si una función es realmente impar, lo que hacemos es estudiar los valores de x por menos x. Y una vez resuelta la ecuación, observamos si cumple la expresión f de menos x es igual a menos la función de x. De ahí entonces si son iguales podemos concluir que la función es impar. Para ello vamos a ver un ejemplo. En este caso se nos pide determinar si la función f de x igual a 7x al cubo menos 4x es una función impar. Para ello recordamos que lo que tenemos que hacer es sustituir los valores de x por menos x. Una vez sustituidos los valores tenemos que la ecuación nos queda f de menos x es igual a 7 por menos x al cubo menos 4 por menos x. Realizamos las operaciones necesarias, vemos que tenemos al cubo, tenemos la multiplicación de menos x por menos x por menos x. Vemos los signos, menos por menos nos va a dar más y más por menos nos va a dar menos, por lo tanto el resultado es negativo, es menos x al cubo. Esa la multiplicamos por 7, otra vez es un 7 positivo, más por menos nos sigue dando menos y nos queda menos 7 al cubo. El siguiente término multiplicamos menos 4 por menos x, menos por menos nos va a dar más y el resultado va a ser más 4x. Una vez que tenemos esta expresión el siguiente paso es ver cuál sería la expresión de menos f de x. En este caso lo que hacemos es tener la expresión, la función f de x, si se quiere ver la ponemos en paréntesis y después multiplicamos por un menos, para ver qué es lo que sucede, cómo cambian los signos. En este caso la expresión nos queda como f de x, menos f de x va a ser igual a menos, colocamos paréntesis, colocamos la expresión original que es 7x al cubo menos 4x y después colocamos un igual. Realizamos las operaciones con los signos para ver cómo cambian los signos y nos queda que el resultado es menos 7x al cubo más 4x. En este momento ya tenemos las dos expresiones que tenemos que comparar, tenemos f de menos x y tenemos la expresión menos f de x. Vemos que la expresión f de menos x queda como menos x al cubo más 4x y que la expresión de menos f de x queda como menos 7 al cubo más 4x. Con esto observamos que ambas funciones son iguales y por lo tanto comprobamos o determinamos que la función que se nos había dado originalmente f de x igual a 7x al cubo menos 4x es una función impar. Para más videos del tema busca dentro de las listas de reproducción del canal y no olvides compartir este video con tus amigos.